No sé qué es su herida Ella tiene cierto movimiento de cabello Aunque intenta no encuentro la manera De que no me afecte a ver cómo se mueve Sepa que espero una reacción que sea buena Pero si la niñita quiere que cuando antes se la lleve Ella se luce y la cadera me la mueve Voy a acercármela pa' veces que se atreve Esto a qué se debe a que se mueve Ella domina el movimiento sensual Sensacional como una nueva plural Tengo un mar y un partido pa' viajar Dime si te quiere montar Tento have sex, flex, te pido el estrés Mami, préndete, ya no hablamos de una vez No te demores, ni just the capital stress No te pongamos en el back, back Aquí viéndose en cuándo me la mano Está siendo mi vida tan bella Como si adivina el movimiento que yo quiero Ella tiene cierto movimiento de cabello Aunque intenta no encuentro la manera De que no me afecte, ver como se mueve Sepan que espero una reacción que sea buena Hay cierto movimiento en tu cadera Aunque intente no encuentro la manera De que no me afecte, ver como se mueve Sepan que espero una reacción que sea buena Pero si la niñita quiere, que contenta se la lleve Ella se luce y la cadera me la mueve Voy a sacármela pa' veces que se atreve Esto a qué se debe, a qué se mueve Ella domina el movimiento sensual Sex a sonar, vamo' en la luna a curar Tengo un mar y un barquito pa' viajar Dime si te quieres montar Tento la sex, flex, te quito el estrés Mami, préndete, ya nos vamos de una vez No te demores, si be just the car for dress No te pongas mal, no te peces Estoy cayendo esa culera, sacándome la luz Está haciendo mi vida tan bella Como si adivinara el movimiento que yo quiero Ella está haciendo un movimiento de cadera Aunque intente, no encuentro la manera Trrr, 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 tranquila Dale, baby, dale, que tú no haces fila Trrr, 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 tranquila Dale, baby, que tú eres la que más domina Relax, no te mal compres Vamos a hacerlo como si fuera gana Si ya sabes que tengo la clave Escapaste conmigo solita en la nave Vámonos manual o en el automático J-2-2-P, tú sabes que soy matemático Practico contigo con lo que tú quieras Que la pasemos toda la noche entera Ay, 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 venga acá No perdas el tiempo Aprovecha el momento y tranquila Déjate llevar Y esté bajando Dale, vamos allá, que llegaron los gilas Tranquila, dale, baby, dale, vamos a hacer fila Tranquila, dale, baby, que con el banco es muy impresionante Demasi alegante, vamos a hacerlo más, que brillen como un diamante Tú estás bien nice, vamos a hacerlo twice Una vez sabe, te diga este man, no más La forma en que me mire y su vestido bien nice Hace sentirme frío como si fuera ice Pero se me pegue poniéndome a saw Y tiene un doctorado a la otra mitad Te veo tu cara Hey, hey, hey Hey , cuanto no perdas el tiempo Aprovecha el momento y tranquila Déjate llevar, échate pa' acá Dale, vamos allá, que llegaron los gilas No perdas el tiempo, aprovecha el momento y tranquila Negate y empate, échate pa' acá Dale, vamos ya, que llegaron los gilas Tranquila, dale baby, dale que tú no haces fila Tranquila, dale baby, que tú eres la que más domina Oye, 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 oye Oye, da, vida, yo Toma de banco pa' que mi gana prenda los motores Toma de banco pa' que mi gana prenda los motores Toma de banco pa' que mi gana prenda los motores Que se reparen, que es lo que viene, porque es de esto Watch your feet ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!